¿Cuántos pan casero van a querer ahora? Sí, bueno, ¿viste por allá adentro qué hiciste el pan casero? Nada, nada, ahí está, ahí está, ahí está, el vuelto te lo doy después. Chau, 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 nos vemos. Hoy, 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 vamos, vamos, que llueve, vamos. Eh, doctor, ¿todo bien? Estaba preso, por eso no venía. Ahora está. Me llamo Juan Cortés, Juan Clemente Cortés. Soy de Mendoza, San Rafael. Hace 34 años que estoy acá. Yo hace 9 años soy viudo. Y bueno, esa parte no, ni el más pintado la calculo. Tenía compañera, un tractor y, y bueno, el tiempo hizo de que uno o dos aflojara, aflojara a mi señora. Y bueno, como hubo buenas buenas, hubo buenas malas también. Es duro. Pero bueno, viendo que los chicos están bien, viendo que los nietos están bien. La otra parte se la guarda uno. Eso me entiende. En principio nosotros vivíamos en el campo, vendíamos leche. Y, bah, vendía leche y me hicieron a quedar en la casa haciendo paianitas hasta que yo llegara y... Y nos costaba el pan. Nos costaba traer el pan y por ahí, eso me acuerdo, pero como fuera ayer. No, no quiero comer pan, decía mi señora. No tengo hambre. Y era porque los chicos querían comer pan. Y... Dentro de lo que estuvo, sin hacer nada, que quería hacer algo y... Se les dio, yo sé ese pan. ¿Vos sabés hacer pan? Bueno. En lo que llevábamos de casado nunca debíamos tener necesidad de hacernos un horno y hacer pan. Y en ese tiempo vivió mi papá conmigo y dice... Bueno. Yo lo hago un rato. Así que lo hizo él. Le salió un horno y le salieron siete panes. Entraba siete panes. Redondito, como siempre lo hemos hecho en Mendoza. Alto, lindo. Y claro, ahí metió la pata, mi señora, porque dijo, yo este pan lo vendería. Cuando dijo así, parecía que alguien me había iluminado y dice, esa es la tuya. Y nunca supo ahí el esfuerzo que le iba a costar en la vida hacer esa idea. Pero como el fin, más o menos, era vivir independiente, hacerlo en la casa, o sea, naturalmente nunca, en ese momento, no hacés el número. Si yo vendo tantos panes, bueno, lo podés, era zafar. Bueno. Vendiendo leche en la mañana, zafábamos. Y en la tarde, después, me voy a juntar una moneda. Y traje 18 clientes. Y hacíamos siete panes. Así que hubo que hacer tres masivos para el otro día, para completar los clientes, para comer como los clientes. Así que yo hacía cinco kilómetros de venida con leche, cinco kilómetros de ida a buscar el pan, cinco kilómetros de venida y cinco kilómetros de vuelta. Muy, muy duro. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Arrancamos bien y hacíamos tres masivos por día, a mano. Veinte pales por día, por masivo. Y era tortita a la mañana en late, que estaba haciendo en el barrio. Y tortita a la mañana también, en ese mismo recorrido, el Covimer, que estaba haciendo en la plataforma. Me daba así para el atiempo. A las doce, mi señora tenía otro masijo listo. Y yo empezaba a repartir a las tres de la tarde, que estaba en el barrio, está pan caliente. Y a las siete de la tarde había otro masijo para llevar. Estoy diciendo que si no lo hacía ayer, lo hacía yo, pero estábamos ahí, codo a codo, al obrador sanitario, al obrador sanitario, y los muchachos que estaban haciendo la obra, estaban a las ocho y media así, esperando a que llegue el panadero. Y la satisfacción de ir y terminar... En ese tiempo no había falto para nada, no había luz para nada. En la bici, la bici, y se me rompían las bici, las reventaba. Y al otro día igual, al otro día igual, fueron... A mí me gusta jugar mucho al fútbol, y estaba en la esquina, en la cancha de San José. Y los muchachos se juntaban, se juntaban, y yo no. Eh, pero, no. Y les vendía, viste, los muchachos como son de la... Le da hambre después jugar, cerveza con pan casero. Yo les vendí, eh, no, realmente, me parece que ha sido bueno el producto, he tenido suerte, he tenido suerte, tenía mujeres espectacular, unos niños, maravillosos. Yo les estoy, les construía con los modernos, pero ahora son... Descartar. Desde la ropa, desde el opero, desde las máquinas. Son muy efectivas, pero muy poco tiempo. Y que si hay una piecita así, que tenés que traerla a Japón, no ando más la máquina. Este es el, de las farmacias, que trae el propuesto. A los que trabajamos en esto, no sirve. La otra máquina que pone a echar la línea, y trabaja sola, no lo compré. Es que esto tiene silencio, estaba en esta máquina. Sí, no más. Jajaja. 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 ¡Bien! 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 La receta que ella me... que practicó ella, es la que practico yo. Con la diferencia que cuando ella lo hizo, lo hacía con 7 panes, llevo 60 por horneada. He tenido que haber... innovar algunas cosas, por ejemplo el horno, por ejemplo las latas, pero en ese tiempo era ir al río, buscar latas de 20 litros, ordenarla y con una pincita arreglarla. El pan tenía que salir bien y siempre salió gracias. Es más, si no la salió bien no hubiese llegado 34 años de actividad. Sí, en esa parte creo que... Hay muchos clientes que me dicen... Che, para el propósito... Y si es como lo sé hacer... No, no, no... A ver... Yo hago pan de un kilo. Para robarle algo le tengo que robar 100 gramos al pan. No le voy a robar 100 gramos de grasa a la masa. No, no, no... Nunca... Pero... Me sentí bien conmigo mismo, esa es la realidad. Yo tengo un cliente muy... Muy personal, ya hace 30 años. Que los chicos se han creado comiendo este pan y... Y... Ya son mamá o papá, los niños... Y comen el pan mío y... Che, qué rico, ¿qué? Y después están los otros que dicen... Che, no quiero comer más pan porque me lo como todo. El vacán... El vacán... El vacán... Chao... Cuidado... Hola... ¿Todo bien? Chao, tal vez... Chao, chao... Ahí estoy, estoy, estoy... No se tire el pelo... No se tire el pelo... No se tire el pelo... Vamos... Dale... Que tengo que ir al casino... Dale... 82... 84... Vamos... Dale... ¿Qué número tenés vos? ¿Qué número tenés? Dale... Hola, doctora... ¿Tas no mal? ¿Qué se le dio por aquí? ¿Se le dio por aquí? ¡Se le dio por aquí! ¡Se le dio por aquí! ¿Se le dio por aquí? ¿Se le dio por aquí? ¿Te ha cortado el pelo? Sí... ¿Qué se puso mal? Vamos... ¡Vamos que hoy vamos! Yo digo que... Aunque soy loco... Me parece que me... Me transformo... Me parece... Esa sería la palabra... Me parece que... Y cuando yo he trabajado en la mañana... Programando que para la tarde voy a salir... Yo me baño y soy otro... Y cuando lo veo venir... Hola... ¿Cómo anda? Este le tengo que vender pan... Y también tengo de mucha gente que... Yo sé que quieren comer pan y no... En este momento... Y... No le digo chau... Lo chalo y si veo que necesita pan... Yo te dejo... En esa parte... Hay clientes que me den 6 meses... Juan... Yo te debo un pan... Toma... Dejate joder... Yo les recibo la plata... Porque les recibo la plata... Pero... Que me acuerde... No... Yo tengo gracias... Hay muy muchos clientes... Y yo cuando... Entro en un pasillo... Un pasillo son 4 monoblos... Son de 18 por monoblos... Así que tengo... 300 personas que me están escuchando... Y yo me hago sentir... En esa parte... Yo me hago sentir... Dicen... Es el panadero... A lo mejor no me compran... Pero ellos saben de que el panadero... Ahí está... Cuando vienen... Ya... Ya sé que el que bajó es de River... De San Lorenzo... Y es Mendocino... Porque es Mendocino... Así... Los voy enganchando... Y también son los que... Veo los que son... Es medio psicólogo también... El trato de la gente... A decir... ¿Cómo le va doña? Ay... Qué linda que está hoy día... Una pavada... Pero... Pero de año... Es de año... Y vamos que llueve... Apurate que me voy... Que la novela... Se me pase... 82... 83... Vamos, vamos que me voy... Me rindió a mí... Y también tengo cierto... Carisma con los niños... Que yo... Yo los veo que no tienen... La moneda ahí... Tampoco... La madre... Y si le compras a uno... Te compra todo... Cuando yo los veo solitos... Jugando... Le combina todo... Ese cliente efectivo... Por año... Bueno... Si arrancamos a las 7... A las... A las 11 y media... La tarea está terminada... Yo... Lo que primero hago... Es prender la estufa... Para que haga un microclima... Las medidas que tengo... Están... Previamente previstas... Que vamos a hacer tal cosa... Tal cosa... Tal cosa... O no... Y... Siempre en función... De... El horno... Porque yo tengo... La capa... Se hace una bolsa... Y el horno... Me entra 60 pan... Y la bolsa... Me sale 70... Así tengo que ser un poquito menos de... Y cuando me pongo muy generoso... No tengo lugar en el horno... Es una onda así... Pero bueno... Los cálculos salen perfectos... Todos los días... 60... 61... 61... Es... No... No... Seguramente son los años... De... Trabajarlo... Siempre... Al hacer mucha elaboración... Los primeros pales... La levadura genera otro tipo de cosas... Y... Se... 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 Le... Falta... Tiempo... Que es la parte... He estado... ...elaborando yo... Armando... Se... Se... Este... Entonces... La última parte le... Ponemos... Braza... Para que... Equipale... La temperatura que tiene... En el de arriba... Yo... Lo... Lo... Pongo en bandejas... Tres... Tres... y Tres... equipment... Y lo de arriba no le hace falta nada, siempre se tapan por la proteína higiénica y que también el aire, un poquito de aire que le da cascarita al pan, al no estar tapado. Si quiere hacer fiesta, bueno que la haga, pero aunque espere, no puedo. A las 9 y media la tarea está terminada, hay que esperar, mientras se espera, se desayuna, se limpia lo que hay que limpiar para subir. En ese momento que decidís de armar, tenés que prender el horno. Hay que ver también la cuestión del día, si la leña es buena, si la leña es mala. Y como ya tenemos más o menos estructurado lo que vamos a hacer, la leña está seca, si viene lluvia hay que taparla. Si no te agarró, el horno siempre tiene leña seca. Y después te hay que dejarle uno. Una vez que lo armaste, te hay que dejarle uno. Porque el pan se tiene que, para que sirva, tiene que ser el doble de lo que lo armaste. Que en definitiva, que es parte del trabajo, es todo un poquito de todo un todo. Digamos, si yo no hago en la masa, no va a salir bien el pan. Si el horno no está listo, por más que haga bien la masa y arme bien el pan, el pan es todo una partita, un eslabón de cada cosa. Para que termine el proceso de pan, propiamente dicho. Y después vos tenés que tenerla presente que vos vas, yo, yo soy así, te voy al cliente y lo charlo y le vendo el pan, pero es un buen producto. Yo le dije, cuando yo escucho tango, lo noto. Vale, fútbol, lé, lé, lé. Y me canso, sí, tengo muchos años, pero termino el día cantando, soy así, doy gracias a Dios que tengo buena salud. Disfruto todo lo que hago, me gusta ir a nadar, me gusta bailar, me gusta cantar. Me gusta andar en moto. Y si tenés salud, lo puedo hacer. Ahora, si no tenés salud y querés hacer dos horas de algo, me parece que te va a quedar la pregunta del millón. Tendría que haber bailado antes, tendría que haber ido a cantar antes. Yo puedo cantar donde sea, tengo problemas. Me gusta y lo disfruto, lo disfruto. Soy un convencido yo de que la vida te pone cosas y vos tenés que pelear. Y me parece, más que nada, que en definitiva, soñando todo esto, es la tranquilidad de haber hecho algo que te generó, que no has pasado en esta vida sin dejar una huella. Vamos, vamos, que voy. Estos son panes light, así que bajo la tranquilidad. Gracias, panes de los padres. Estas son light, a comer la tranquilidad. Hace 32 años que lo conocemos acá en el barrio, por lo menos yo, y estábamos embarazadas con mi vecina. Entonces lo esperábamos tipo 8, 9 de la noche, con el pan calentito, y le poníamos mateca, dulce de leche y todo. Y era el único que venía por estos lados porque no había nada en esa época. Igual de rico, así que si estamos gorditas es gracias a los cuatro. Y así estamos, estamos bien. Los chicos han crecido, gracias a Dios sano, tengo nietos hermosos, antes que me olvide, son cuatro nietos y dos nietas, seis. Hermoso, uno mejor que otro. Y bueno, eso me llena y aunque sea perro, los quiero mucho. Claro, está bien. El peso. Si tiene mucha humedad, es mal todo de esta parte. Estoy feliz con lo que he hecho, con lo que he logrado. Y bueno, seguiré lo mismo, eso lo tengo claro. No pueden decir que el panadero, ese panadero, caserito, es bajo. No, no, en esa parte, no se lo acepto. No se lo acepto. Porque el que me conoce, el que me conoció, siempre es igual, pero vago, no, no, eso no. Mucho rato porque él cobra por mí, usted trabaja bien. ¿30 y cuántos años? 34. ¿Y Francisco? Un año. Yo le digo, le digo que saqué la cuenta. Dice, no, pero yo soy internacional, dice. Una producción internacional. Que yo no puedo vender la misma cantidad de panes que eso, porque él le compra pan solo por saludar. ¿Lo vende con la charla? Sí, por saludarlo o por chuslear. Mi tarea de mañana, de la mañana ya está. Tapamos y hasta la tarde no se mueran. La tarea se termina. Y bueno, seguiremos hasta que la fuerza, hasta que la piel la aguante, no hay arreglo. Muchas gracias, muchas gracias. Que anden muy bien. Ahí está. Esperá, esperá, ya voy. 85, 87. Vamos, 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 que llueve, vamos. Vamos, vamos, vamos. Gracias.